Este miércoles a las 8 en punto lo esperamos en su mañana ¿Saben de qué vamos a hablar chicos? De moda, pero de mezclilla ¿Cómo combinarla? ¿Sabe qué tengo yo en la cocina? A las 9 en punto tengo unas pitas rellenas con pollos espectaculares ¡Qué rico! Oye y en Globoflexia aprenda cómo hacer un pato Lucas Así que ya sabe, este miércoles a partir de las 8 en la mañana ¡Por Canal 9!